hola patitos cómo están espero que estén muy muy pero muy bien vamos a seguir con otro capítulo de lo que sería del área de supervivencia y como verán he cambiado el skin y también me he procesado a lo que es este muy siendo más materiales para conseguir la futura casa que quiero hacer aquí tenemos un poco de los materiales que he conseguido como verán tengo más bloques más de todo y como rata vamos a proceder a ir a conseguir la casa por mientras como si lo que hace la base y todo eso entonces ahorita vamos rápido hago un corte en lo que llego y ahorita nos vemos como verán ya llegué este ya estamos aquí y hoy qué bonito se ve a tomar una screenshot a ver si sale así vamos a tomar una casa aquí quiero hacer lo que es en los cuartos no crece de las que salen y lo principal no sé si sea este o este si contábamos a poseer lo que es aplanar un poco y como soy idiota no traje lo que es una pala es lo peor entonces ahorita no sé qué hacer la verdad es un poco complicada la subida y voy a tener que bajar lo que voy a tener que bajar entonces vamos a bajar por aquí por aquí vamos a dar un poco de manera rápida porque ahorita hay muchos hombres y como verán esto ahorita hay que entonces vamos a bajar lo rápida no me va a matar no casi me mataba el perro así que vamos rápido a poseer lo que es agarrar la madera como verán ahorita es más rápido ya tengo un poquito de... tengo poca lo que es de hacha de lino por así decirlo y vamos a agarrar rápido la madera ok y vamos a subir rápido a ver vamos a subir por aquí ok y vamos a subir por aquí por aquí por aquí y para los que no sepan este he cambiado el nombre bueno no he podido cambiar el nombre de canal pero de hoy en adelante que no se vocalizar lo voy a llamar lo que es pato gamer así pues cambié el skin por un pato ok entonces para que no digan que... que por qué no se llama un ladrón gamer si todavía no si ya me estoy llamando pato porque en el banner de canal así lo tengo entonces ahorita... eso quería aclarar ahorita entonces ahorita vamos a pasarse la casa a ver vamos a agarrar bloques de estos agarrar una lucha de crafteo ok quitamos esto ponemos por aquí aquí, aquí y creo que... y creo que no tengo ahorita lo que sería... piedra yo todavía voy a agarrar un poco de piedra por aquí así vamos rápido por aquí ok ya llegamos vamos a quitar esto lo que nos va... para que haga aquí la base haga aquí la base de la casa o de los cultivos no sé que voy a hacer yo creo que aquí va a ser la casa porque allá hay más tierra que... que piedra como quieras yo creo que aquí va a ser lo que es la casa y quiero hacer una entrada lo que sería por ahí una entrada lo que sería por aquí ahí una subida entonces aquí sería... yo creo que el cuarto principal llegaría hacia los cultivos o sea también lo quiero hacer una casa muy grande porque la verdad no... no soy bueno construyendo casas la verdad no soy muy bueno entonces ahorita vamos a lo que es a conectar esto no pero primero... lo primero este... ah por aquí tantito ok bajamos por aquí, por aquí, por aquí subimos tantito ok y vamos a agarrar lo que es esto entonces ahorita... a ver... vamos a agarrar esto vamos a comer tantito porque si no... no hay aguante ok entonces... vamos a agarrar lo que es una pala ok dos palas para por donde entras entonces vamos a aplastar aquí rápido y... para que no se aburren lo dejo con la señora cámara rápida ok ok una vez acabando esto sería... hacer otros picos vamos a hacer dos picos pero mientras aquí están los picos ya tengo yendo el inventario así que vamos a quitar eso por aquí tiene otro pico por ahí no lo vi ok entonces ahorita es esto vamos a unir esto vamos a tratar de unir no sean mamón putos no, no, no puedo... no puedo morir ahorita cago, 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 cago por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no vi ese pico esqueleto o sea, no lo vi, no lo vi a ver vamos a tratar de dispararle lo veo no, no lo vi no, no lo vi casi muero a ver, es que... voy a subir por aquí tantito ok ok, 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 ok subimos, subimos, subimos 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 por aquí, por aquí, por aquí subimos un gran pinche esqueleto que me disparó no lo vi ahí hay un slide vamos a conectar esto después lo voy a hacer más bonito hacer por este, este, provisional por así decirlo o no? sí, sí es provisional así que... acá le disparo ese pinche esqueleto que está ahí como pendejo uno dos caite no se cayó ahí está no se cayó pero ya lo mate que es lo importante, ok entonces ahorita vamos a... seguir procesando a lo que es, este... seguir aplanando un poquito aunque lo puedo dejar así que son las cubitas si lo voy a dejar así vamos a poner eso por aquí así lo voy a hacer así de esta manera para que ponga el agua y aquí va a ser los cultivos para que ponga aquí el agua ok entonces así va a ser ok uno, dos, tres ok hago un pequeño corte bueno, después del pequeño corte lo que hemos hecho vamos a seguir continuando y vamos a seguir continuando lo que es la construcción así que... vamos a eso y vamos a seguir aplanando lo que era la parte que se está aquí creo que va a ser la subida o por ahí no sé todavía cómo va a ser la subida pero vamos a seguir aplanando esto y creo que así está muy bien ahora lo que necesitamos es un poco de tierra un poco, mucha tierra para poder aplanar todo eso a ver a ver, a ver, a ver a ver no tengo mucha tierra no más tengo los materiales con los que voy a construir la casa nada más que tengo pero era mucho que aquí creo que aquí va a ser la zona de cultivos que es lo que había hecho ok entonces vamos a construir la casa así ya a ver vamos a quitar esto ok entonces vamos a hacer los materiales que son... vamos a hacer un cofre primero vamos a hacer un pequeño cofre achato de materiales que no necesito ahorita ok así, así, sin doble vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí aquí y aquí esto esto no lo hicimos ahorita ok entonces vamos a proceder a hacer los materiales que serían que serían estos andesita pulida o sea todo este material lo vamos a usar ahorita ok y van a salir muchos a ver ok entonces así va a estar la movida es esta a ver quiero que esto sea que la entrada sea así dos ok es una entrada básica ok así luego quiero que no sé si esto sobresalga o no sobresalga es lo que quiero a ver si vamos a hacerlo así a ver tengo una pequeña idea a ver así tres aquí sea un vidrio ok aquí un... un vidrio de tres mejor que salga un vidrio de tres aquí ok aquí ok aquí mira le pase uno a ver, a ver, a ver, a ver qué idiota a ver aquí tenemos dos aquí así ok así ok así que sea así aquí va a ser un vidrio ok aquí va a ser otro igualito dos 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 uno, dos, tres aquí dos, tres ahí están los tres los de bloque ok vamos a subir uno, dos vamos a subir dos ok uno, dos dos ok ahí está entonces vamos a lo que es sepa de esto a no esto no sé que no lo quiero así a ver se quitar esto este capítulo va a ser de construcción prácticamente vamos a hacer otra cosa a ver se quitar esto, se quitar este y este este aquí, este aquí ok a ver si no me equivoco esto yo quiero, la verdad yo quiero esto quiero este cuarto así, un cuarto para lo que sería la mesa de encantamiento así un cuarto para la mesa de encantamiento pero para eso quiero un poco de tierra pero no tengo nada de tierra a ver esto sería serían tres ahí uno, dos, tres que sería la librería sería la librería así dos, tres no, así tres tres y tres para acá ahí está entonces ya tenemos más una idea la idea sería así uno dos aquí quitamos este bloque ok entonces vamos a hacer esto dos tres cuatro cinco aquí queda el base de este prácticamente ok entonces esto va a ser por aquí ok así así ok así está bien este así está bien entonces esto no sería así sino que sería completo así 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 bonito ok aunque también lo podría dejar así porque vamos a dejar esto cerrado aquí así ok si sería así si sería así a ver ok entonces entonces vamos a hacer la prueba aquí uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres ok a ver si me caigo ay pendejo uno, dos, tres el muro ok entonces esto ya no no lo vamos a necesitar pero mientras el piso lo quiero hacer más o menos de madera oscura entonces aquí sería prácticamente lo de no es la que sería la puerta aquí sería la la puerta sería aquí quiero aquí otra pero como no sé cómo hacerlo aquí quiero que te haga una pequeña vista por aquí no la pequeña vista que sea por acá sería así en más sería bonito ok entonces esto lo vamos a ver que también se haga uno aquí a los cultivos así que a ver vamos a dejar uno aquí son tres uno, dos, tres y dejamos aquí dos, tres, aquí tres y uno dos, tres ok completamos el bloque aquí ok ok está quedando muy vuelta la plaza más o menos ok a ver entonces esto sería sería así prácticamente ah no sé si así mmm estoy viendo cómo sería mmm lo mejor que si sale como lo habíamos hecho antes uno, dos, tres son cuatro para acá básicamente son cuatro cuatro y uno, dos, tres no pero aquí ya serían aquí ya serían cuatro uno, dos, tres cuatro creo cuatro vamos a quitar esos bloques ok 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 y sería así la casa pero no si no hablo mucho sino de que que estoy un poco ausentada en el hotel con la base de la casa sería así sería así mmm es que no me termina de me convencer a ver mmm es que no me termina de me convencer a ver mmm uno, dos, tres vamos a ver que paso por aquí ok 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 ahí estamos ahí estamos es que no sé cómo hacer aquí La casa Ok, a ver Ok, vamos a seguirle Y entonces No, si, que sea así Que sea así, que sea así, a ver 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Va a salir Aquí 4, aquí No, 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 no No, 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 si No, sería así No, sería así 1, 2, 3 3 Vamos a dar esta Porque quiera que tengamos para hacer el agua hacia aquí 3 Ok, ahí está 1, 2, 3 A ver, entonces aquí ya sería un poquino de problema A ver Vamos a ver A ver Que estaría bien, así Ok Entonces así vamos a la base Aquí sería el, por fin no voy a ser como un mirador Así, se ve bonito Entonces Aquí vamos a seguir cerrando esto 1, 2, 3, 4 ¿Cuál está? 1, 4 Ahí está Están más o menos a la par Ok O sea, aquí un poquino mirador Un mirador Ok Entonces Estoy viendo si este lo dejo con una Así Deja así Ok Como está lo voy a tapar No se preocupe Y entonces vamos a seguir en lo que es la construcción de la casa Así Entonces Vamos a quitar esto Para que no A ver Ahí está Va quedando Vamos a ver como se ve desde aquí Ok Ahí va, ahí va, ahí va Si me está gustando más el diseño Ok Entonces Vamos a hacer esto Entonces vamos a Seguimos siguiendo Vamos a seguir por aquí Y 1, 2 1, 2, 3 4 4 Una pequeña ventana aquí de 2 2 Ok Entonces vamos a seguir por aquí 1 Me confundo de botón 1, 2 Aquí 2 3 4 Ok 4 Es otra ventana de 2 por aquí No Entonces aquí cerrada Cerrada Y Aquí Voy a seguir construyendo por acá Porque Aquí quiero hacer lo que es una Una cocina 1, 2 3 4 Tengo una ventana aquí de 3 1, 2 3 4 Cerramos aquí 3 Ok Quitamos este bloque Ok, ok Perdón si no hablo mucho Porque estoy un poquito concentrado Y no se que decir Bueno vamos a seguir comentando lo siguiente Ya me acordé Y Este Que es Este domingo que viene Vamos a hacer un gameplay extremo De los que ya había comentado Un gameplay extremo Donde Vamos a hacer varias Pendejadas Yo y mi amigo Eric Y Para proceder haciendo Este Grandbacks extremo Para divertirlos Acá en una pequeña sonrisa Mis 3 suscriptores Que no tengo nada de suscriptores Pero Es de que los 3 suscriptores Que tengo Le va a gustar Y Es lo que quería decir Entonces vamos a seguir Pusiendo lo que es Hacer la casa Ok Y esta va a ser Nada más La pura La pura base Vamos a hacer Nada más La pura estructura Entonces Y por aquí Construimos por aquí Y Aquí quiero que Hacerles A ver Esto es aquí Es por aquí Uno Sea la puerta Aquí Estoy viendo Si hago Una Pequeña ventana De 2 Si cabe la de 2 Ok Entonces vamos a hacer aquí Mi cuarto Voy a hacer un pequeño cuarto Por aquí Ok Espero que se esté gustando El video Y Uno Uno Dos Tres Aquí Quitamos este Quitamos este Y quitamos este bloque Ok Dos Y aquí quiero que sea Una ventana de 3 O sea Uno ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Son nomás en Nomás en Son los materiales De los que no tengo Ok Entonces vamos aquí Vamos a montarnos aquí Ok Entonces De 3 No, sería un poco más Para acá Aquí 3 Hacemos Esto Uno Dos Ahí está Entonces Entonces Así Así Al cuarto Ok Un pequeño cuarto Uno Dos Tres Aquí Otra pequeña ventana de 2 Pero para esto Es un poco más largo Si creo yo Vamos a extendernos un poco más A ver Es un poco pequeña Vamos a extendernos un poco más Uno Dos Tres Cuatro bloques más Ok Cuatro Quitamos estos los de acá Ok Quitamos estos bloques Por aquí Por aquí Por aquí Entonces vamos a seguir procediendo A lo que es la El cuarto Entonces sería Así Así Vamos a ir rápido Porque No creo que sea tan Largo este gameplay Ok Entonces Seguimos aquí Así está Entonces luego La voy a ir Este Remodelando En el próximo capítulo Y Por favor Suscríbanse Para más episodios Estos Espero que les haya gustado No hablo mucho Porque como si Lo repito mucho Este Es la construcción De la casa Y Aquí vamos a Esto es lo que vamos a seguir Por acá Ok Así Para que esta parte Sea un poco de De la sala de cofres Que una salita de cofres Para Ordenar bien los materiales Porque yo sé que aquí En estas últimas Actualizaciones Del Minecraft Están metiendo Muchos bloques Y la verdad Yo si los quiero Buscar los templos de agua Espero que lo encontremos Y bueno Este es lo que es La construcción De la casa Ya está prácticamente Ya está prácticamente La estructura Nada más cuesta De rellenar todo Hacer las paredes Y todo Nada más Quería subir este capítulo Porque Este Ya no he subido Videos de Minecraft No he subido Pero no de esta guía ¿No? Pero para no dejar A toda esta guía Este Seguiría Seguiría aquí Le hice aquí la montaña Porque la verdad Este Porque hay muchos creepers En las noches Y no creo que me maten Y espero que les haya gustado Por favor Suscríbanse Déjenme un like Para el próximo capítulo Vamos a poner una meta De 5 likes Y le llegamos a la meta De 5 likes Por favor ayúdenme Para subir el próximo capítulo Y por favor Espero que les vaya bien Adiós mis patitos Los saludo Y Yo tengo un bonito día Adiós Adiós Adiós